Si mi corazón te queremos mucho y te mandamos un fuerte abrazo de parte de tu abuelo. Que todo le salga bien, pues le pedimos al Señor. Miguel, yo no he ido nunca a la Romana, quisiera que tu jugara aquí para irte a ver a la Romana. Y es más cerca para nosotros, más cerca que Nueva York, la Torre, la Torre. Papá, vamos por la Romana a darle palo a esa gente en la Romana, tú sabes que tú eres duro, y así te queremos. High drive, left field, that ball is gone. See ya, a homerun for Andujar, and the Yankees are on the board, it's 9-1.